En el hospital San Vicente de Pau, con jóvenes, adolescentes, embarazadas, y qué sorpresa, ninguna estaban vacunadas. Desde el día de mañana vamos a tener un punto fijo de vacunación en la entrada del hospital San Vicente de Pau. Todos los pacientes que vayan al hospital deben presentar su tarjeta de vacuna en la entrada del hospital. Los empleados del hospital también, llámense personal administrativo, personal médico y enfermera. Deben presentar su tarjeta de vacuna porque nadie puede trabajar en salud si no está vacunado. Ya eso empezó a hacerse en los hospitales de los municipios también. Otra cosa, demasiada denuncia de muchos profesores con COVID positivo en las escuelas. Es lamentable. Muchos maestros también sin vacunar. Viene la presión, lamentablemente. Las escuelas que tengan maestros positivos van a tener que cerrar, van a tener que aislarlos y exigirles de manera obligatoria la vacuna a todo el personal docente que esté laborando en el Ministerio de Educación. El cúmulo de personas, Luis. No hay respeto. Salud Pública ha cumplido con los parámetros estableciéndole a los negocios la cantidad de personas que debe tener esto. Pero recuérdense que donde se consumen bebidas alcohólicas, el COBA y la Policía Nacional son los encargados de mantener a la raya esos negocios. Todo el negocio que esté abierto después de las 11 de la noche le corresponde a la Policía Nacional. Y sabemos y tenemos denuncias de negocios que duran hasta las 3 y las 4 de la mañana abiertos. A Salud Pública no le corresponde ir a cerrar. ¿Qué llamaron a las otras instituciones, entonces, Luis? La Policía debe empoderarse. Y si usted tiene un negocio y usted no quiere que le cierren su negocio, a las 11 de la noche ciérrelo. Y exíjale a todas las personas que están en el negocio ponerse su mascarilla en caso de que no estén consumiendo bebidas o estén comiendo. Deben ponerse su mascarilla.